Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Amigos, tenemos un nuevo evento llamado Freeze for All o Freeze para Todos Congelamiento para todos Estamos con Ángela aquí en el Discord Hello También estamos con Frosty Hola También está Raiden pero está comiendo, así que hola Así que eso, vale Lo he dicho, tenemos el evento desde el día 13 de diciembre hasta el día 5 de enero si no recuerdo mal, vale Dice, juega el modo todos contra todos en el que los jugadores eliminarán a sus rivales Mientras intentan sobrevivir todo el tiempo posible Configuración, sin equipos, asignada clase aleatoria, sin reaparición Ah, vale, entonces cada persona, cada jugador va a tener un arma diferente Rondas de 2 minutos, son 5 rondas y no hay reaparición Es decir, solamente va a haber una vida en cada ronda Objetivos, se asignan a los jugadores una clase aleatoria cada ronda Y obtienes puntos sobreviviendo eliminando a tus rivales Vale, tienes Nacidos del Hielo, Destructor, Diana, Espectro y Alza Tormentas Vale, dice Nacidos del Hielo Los Nacidos del Hielo, perdón, del Cielo Ah, vale, se ha confundido, dice Nacidos del Hielo y luego bajo pone Nacidos del Cielo por la cara Son monstruos con más puntos de salud Usan ataques cuerpo a cuerpo para eliminar rivales y cuestan más puntos que otros oponentes Vale, está guapo Vale, pues dicho ya todo esto, vamos a jugar un poquito, amigos Vamos a darle cañita al evento Ha empezado a buscar la partida, no tarda más ese tiempo Vale, el mapa, por cierto, es el exterior de base de Hereford, ¿vale, gente? Y eso de arriba diría que es una mano Y creo que es la de flores Vale, gana el favor de la madre congelada ¿Qué es esto? ¡Qué guapo, ¿no? O sea, que recuerdos del juego antiguo, ¿eh? Vale, soy una Valkiria, ¿qué seis vosotros? Soy una... ¿No soy Frost? Un... 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 un Muntain ¿Un qué? Un... Muntain Ah, y ¿qué te pone que juegas? Yo soy Alza Tormentas Eh... yo no me di cuenta Yo tengo la... El M.G. de Sofía y... Y la Super Shorty Vale Ah... Oh, qué guapo, ¿no? Qué chulo, ¿no? Espérate, la primera partida del día, ¿eh? O sea, la primera partida como tal del evento Ay, espérate Vale, somos 10 jugadores No pasa nada, pasa nada Vale, un suendido que tengo por esto, esto, interfaz Lo siento, Frosty Justo estaba... No, 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 no Justo estaba quitándome la mierda esa Ah, vale Oh, qué guapo no está ¿Qué se que hace allí? Ah, vale, que después de que pillas... Ah, guay Sí ¿Se juega? Ah, no, se no juega, vale, vale Hay un jodal aquí, obcecado conmigo ¿Pero esto cómo funciona, tío? No sé qué hay que hacer Matar a... Ah, vale, que sigue por aquí el mapa, vale Te pueden ver, ¿por qué, tío? Oh, tío Vale, quedamos dos Me gusta, ¿eh? Ah, vale, que me pega Vale, vale Si me dan con las bolas de nieve Sí, sí Te detectan Puto, ¿qué es eso? Qué raro, ¿no? Me da miedo, tío Tú le ves pingueado al enemigo, ¿no? ¡Hostias! Sí, 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 lo veo Ahora sí ¡Ah! ¿Cómo voy a matar a eso, tío? ¿Cómo voy a matar a eso? Tiene 700 de vida, loco Ah, mira, se ha quedado una vida, ¿eh? Eh, yo no me he leído las reglas todavía Estaba haciendo cosas ¿Qué es lo que hay que hacer? No entiendo lo que hay que hacer Matar a la gente Pero... Ya, vale, me estoy quedando sordo Vale Vale Ahora soy de este tructor No sé, tú Mata, como siempre Tú mata A ver, me gusta de momento, ¿eh? Cada uno tiene muy diferentes roles Me pregunta es, tú ¿Tú veías al enemigo pingueado en rojo, o no? Sí, pero no siempre Ya, es que es solo cuando le estaba pegando Cuando le pega, ¿no? Hostia Con el EMG, loco, ¿en serio? Ah, bueno, al menos una mira corta No me tengo que decir que me gusta, ¿eh? Yo no entiendo qué hay que hacer Matar, cariño, mata, cojones ¡Ay, Dios mío! ¡Mátale, mátale! Ah, vale, que hay un chaval que tiene claymores En serio me ha tocado este, tío Ah, pero lo he matado Vale, la cabeza, obviamente, quitaré mucho más vida Vaya Yo anti-disparando a los del tejado, ¿sabes? Me gusta, ¿eh, gente? Te quiero decir que... Me gusta O sea, hay como dos bandos Unos detectan y otros... No, los que están arriba son los que mueren Vale ¿Cómo que los que mueren? Cuando mueres te quedas arriba ¿Vale? Claro Pegando... Puta, madre Ah, y esto no se rompe, vale Mira el cabrón este Que hija puta que están aquí Ah, vale Venga, vamos a ver Cómo volvemos desde arriba nosotros A ver Vale, ahora somos nosotros... Oh, qué guapo, ¿no? A ver Ah, mira Hostia Y cuando le das con la bola de nieve Detrás al otro Guau, es que esto... Está guapo, ¿eh? Porque así animas a la gente A que no se vaya a la partida Y siga jugando Me gusta, vale Pero tú vas consiguiendo puntos Y dependiendo de los roles que mates Tienes más o menos puntos, ¿vale? Me gusta Tú que decías que me gusta, ¿eh? Innovador, la verdad Para el R6 Me gusta Está muy guapo Uy, se ha ido Frosty Pues baneado Me he hecho Frosty por la cara Uy, ahora soy un nacido del hielo Tengo... Hostia, mamma mía Los ataques de impulso Que elimina dependientes Crea puntos Ah, voy Deja reconectar Sí, perfecto, entonces Vale Te digo De momento me está flipando, ¿eh? Ahora yo soy El rol del nacido del hielo Que voy a full cuerpo a cuerpo A ver Se supone que tengo que correr mucho más Mira la vida 700 Me gusta, ¿eh? Esta mierda, ¿eh? Como mato yo a eso, tío A ver No es difícil, ¿eh? No es difícil Si ya no ando avantes Uy, este juego está muy roto Pero está guay Porque al final Está hecho para Como hay cinco clases Me parece Cada... Cada vez que mueres Vas a otras diferentes Velo, te explico lo que acaba de pasar Como reconecté Estoy en el techo con el arma Y puedo disparar como tal Ah, ¿en serio? Desde arriba, sí, sí A ver ¿Cuál eres? A ver, dispara a alguien Tú, tú, tú Que estás Sí, sí No, no No me dejas disparar Aquí arriba Pero si miro para abajo Sí Me deja Sale la bola de nieve Pero hago daño Ah, ¿sí? Como tal Pues no detecto Sí, sí Le disparé uno Y vi la sangre por ahí Qué guapo, tío A ver, me gusta, ¿eh? No sé qué perder a vosotros Por supuesto Dejadlo en los comentarios Qué os parece A mí me parece muy guapo, ¿eh? Vale, voy tercero Esta es la tercera ronda Me faltan dos Vale, esta actualmente Es al que tengo que matar de una O al que tienen que matarlo de una ¿Sabes? Oh, qué guapo está, ¿eh? No, no, no Lo he dicho Cuando R6 hace algo mal Se critica Pero cuando hace algo bien Se le Se le Se le No sé Se le dice que bien, ¿vale? Está mirando Ahora soy Diana Tengo un fusil ¿Tú qué eres, Ángela? Yo Jin Pero Roll ¿Qué roll te pone? Destroyer Destroyer Vale Solamente tengo estas cosas Vaya Uy, que no puedo matar con arma Y ahora me hago una pipa Vale Vale, más o menos apunta Yo ¡Hostias! Vale Creo que no te he dado Y la hitbox está bastante mal hecha No, creo que no es Lo siento, Ángela Lo siento Yo le doy un culo, ¿eh? También te digo Casi lo he hecho No me jodas, tío No, déjame No Está muy guapo esa mierda, ¿eh? Vale Y mira que le he visto el chaval Allí hay alguien Hay una ahí Ahí no podemos marcar, vale ¿Este quién es? Ahí está Detesta Ay, me tira un rayo Cada vez que yo le doy, ¿no? ¿Algo? No, no sé Mátalo, mátalo Mátalo al Pupilis KS Pues ya me encontrarás, ¿sabes? Ese es ese El Pupilis KS Ay, ay Echúfale ese Cascaroso Ay ¿Quién ha muerto? Tío, no puede ganar el Pupilis KS Este, ¿eh? Ah, que me lleva 800 puntos Vale Ah, mira Y ahora se marcan todos, tío Está muy guapo, ¿eh? Y acabo de matar el Pupilis KS Uy, este es imposible que yo lo coja A ver si nos saca 900 puntos, loco O sea, me saca 900 puntos 200 puntos sin yo el tercero, ¿eh? Yo, es que no muero, no me ha salido Ah, hostia A ti tan inflado, joder Y lo peor que... Creo que las dos veces te he matado yo De las cuatro, dos te he matado Ah, mira esto Ahora soy espectro Dicen gafas que mejoran la visibilidad a través de humo Mientras el agente está quieto Ah Vale, esto es para campear Vale, pues al final hay que jugar según el rol Es decir, mi rol era literalmente para campear una zona Pongo Claymores y campeo Este, tiro humo y campeo Es así Me gusta, ¿eh? Me gusta Y además el arma de caballera Tengo 99 humos, tú Suerte, Sabe Es como tener puta pie Pedirroni Ah, me has matado tú Vale Suerte, Sabe Va a matar Mira ese Os lo estoy parándome ¡Tago, coño! Está atrapado No se rompe, ¿verdad? Así que se rompe Es que sí, sí ¡Va a ta, que saca! ¡Dátelo! ¡Ata, S! Hola, buenas tardes, amigos Está guay Además no te ponen los nombres Para que no sepas quién es quién Está guapo, tío, está guapo Está bien, tío Se puede hacer un poquito de trampa, ¿eh? Porque en total Te metes aquí con cinco personas Ya tienes a la mitad del equipo contigo Dice, oye Vas a reunirnos todos en esta parte Y aquí ya está, ¿sabes? Va, pero otro, va Vamos a hacer luego otra partida Eso sí, más o menos son largas las partidas, ¿eh? Dos por cinco Son diez minutos de partida Pero no te puedes caer, ¿vale? Hay como algo que te impide Me ha gustado, tío Y te digo Me ha gustado que se hayan Creado O arreglado a meter algo nuevo, ¿sabes? Bien, Frosty, bien Es que es el último que ha sobrevivido Mira, rata No tienes armas Ah, ¿qué queda abajo? Ah, se puede Se puede no por las paredes Por la Y la Solamente en la gestión de hielo ¡Ay! ¡Qué guapo, eh! Y la Ashe Tiene las minas del Del Derson, así que Por eso pillo Creo que A ver, cien por cien Matando a cuchillos Ganas mucho más puntos, ¿eh? O sea, es que no es normal Que me hayas sacado mil puntos, tú Habiendo hecho Una kill más Y una ayuda más Vale, además en la siguiente Vamos a hacer varias partidas Al menos para el vídeo, ¿vale, gente? Por supuesto Like arriba Que no he dicho Yo necesito Que me invites Vale, voy Uy, te dan muy pocos puntos ¡Qué asquerosos, tú! ¡Qué asquerosos! ¿Por qué hacen eso, tío? Bueno Efe vento Y encima no dan ni la posibilidad De que haya Tío, ¿por qué hacen esto? O sea, te dan Una mierda de puntos De fama Una mierda de puntos de batalla Y encima no puedes Ni farmear los Los alfapacks, tío ¿Por qué hacen esto? No quieren que jueguen a su juego Os pregunto Es que cada vez hacen Las cosas más complicadas Para justamente hacer eso, ¿eh? Vale, Redent Te invito por si estás Frosty No entiendo por qué hacen eso O sea, mira Mira que hasta el momento Era todo perfecto Total Ya solamente por esto A mí no me interesa Estar jugando este evento Lo he dicho A mí me interesa Estar farmeando Subiendo nivel Ahí no me dan Una mierda de nivel, ¿sabes? No me dan Ni nivel del pase Pues dais muy poco Ni la fama Me dan una mierda Creo que han sido 150 chapas 10 minutos Tío ¿Qué hacen? Luego Ni siquiera Que va, es una mierda Y encima Claro, 150 Si tienes el multiplicador Que si no son 70-80 En 10 minutos No 112 me he matado a mí Sin multiplicador ni nada Dos cosas Está el desafío En el pass Del evento Y en la tienda está el El destacado ¿No? En el cosa Vale Sí, el gratis No está en destacado Está en la parte De los bundles del evento Vale Fíjate Con la vez que iban, tío Es que yo no sé Y otra Ahora que soy Vale Otra cosa En este no te dan Un paquitito gratis Solamente por abrir el juego En este evento ¿Sí o no? No, no Al menos a mí no me lo dieron A mí no poco Te lo dan en la tienda Vale Está en la tienda entonces Ah Vale, vale No me salía tampoco eso Lo he dicho, gente Mira que ya sabes Que siempre digo Que los eventos Son para farmear Y tal Y aquí una mierda O sea, el tema de los alfapack Aquí No Y los puntos de barrera Tampoco Ah, qué mierda Yo no sé Por qué hacen esto Me venía abajo Te lo juro Vale Que me mate Lo baneo ¿Qué le ha dicho? ¿Quién eres? ¿Qué tal el streaming night? No soy nadie Uy Bueno Finalmente me tengo que quedar aquí Tengo miedo Hostia ¿Qué viene ahí? Que malo soy coño No me ha visto Corre Que tengo No vale Viene atrás mí Viene atrás mí Viene atrás mí Viene atrás mí Ah, mira El streaming no tiene que hacerle daño Te digo Déjame tirarme cosas Abre Vale, hay una allí Voy ¿Se cargó mucho? ¿Cuántos hay? ¿Hijos del cielo? ¿Qué? ¿Hijo del hielo? Yo era una Si son cinco clases Si se hubo de personas Dos tendrán que ver Dos Mierda Hijo de puta Dale a otro ¿Eres tú el Papa Noel? O sea, ¿eres tú quien me ha matado a mí? No sé Yo creo que no Nacho, ¿por qué no le dan a los otros? Dale a los otros Me cago en Dios Hijo de perra Dale a los otros Porque hay dos y está ahí está rota conmigo La madre que los parió Yo he estado buscando y no veía ni a Jesucristo Mira esto Me ha matado a un puto pato, tío La madre que me parió Soy el que lleva el puto francotirador Y tú haciéndome bolas, coño Vale, ahora soy espectro Gafas que mejoran la visibilidad Entre la pistola y mierda Ya mirás Es que soy muy malo que ha pisado la tío Vale La madre que los parió, tío Se escucha un grito de comunal Muchísima vida Son las trampas de lesión Las trampas de lesión Le tuve que pegar como 5 disparos Para que se rompieran Ah, sí Sí, sí Vale, ¿qué coño tengo? Es que, a ver A ver, no tenía que haber hecho esto, me digo Y más sabiendo que me ha pegado Un tiro, ha fallado Y ya se ve que era Vale, vale Asqueroso, ven aquí O sea que eres Cuando cae el rush me baja a 10 FPS ¿Ah, sí? Sí Se mueve de nieve Vamos a ir por el otro Venga, ahí está todo ahí Y encima el rayo ese Que se supone que es una talasmita Te quita vida, ¿no? Si te da Mira, ¿se creen esa rata? Esa creo que es Angela, yo creo ¿Eres tú esa? No, estoy muerta Estoy tirando bolas Ah, vale, vale Y no hago nada más que morir Cada vez que entro Vamos por esta Acabo con él Acabo con él Hostia, un poco malo el este Gracias Vale, vale No va el dog ese Ahí va, ahí va Ahí va ¿Quién me ha matado a mí? Me ha murido hace rato, ¿no? Sí ¿Dónde estoy? Ah, tercero voy Vale, lo bueno es que cada X tiempo ¿Qué pasa esto? Tío, es lo que te digo La gente te va a enfocar al mismo En vez de ir para el otro Pobre, tío Aquí, aquí Ahí está ¡Ay, ay, ay! ¡Chaval! ¡Mata a ese! Ahí, ahí Te lo miro, te lo miro ¡Acaba con él! Me gusta, eh Además esto en plan warzone y tal Me gusta mucho, tío En plan como si fuera el gulag Vale, venga Vale, segunda ronda, listo Tercera ola Me gusta, eh Lo he dicho Me ha disgustado bastante el tema De que no se pueda farmear Personalmente no sé para qué cojones Hacen eso Es como que no quieren que jueguen A sus putos eventos Vale La pistolita no, tío Mira, tú chicas que ingesta un compuesto capaz Vale, ahora soy alza tormentas Vale Ah, mira, vale Se puede ver aquí Que somos cada uno Raiden, tú eres el malo malísimo Tú eres el El hijo del hielo Sí, vale Entonces el El loco azul es el hijo del hielo Y Ángela Ángela está pillando como una campeona Esa va La madre, güey La pistolita no me gusta Ni a mí Uh, me he cargado a uno Tío, en serio Es que no me jodas, loco Joder Mira que había cosas para que me pusiera encima Tío, pues nada Un puto hijo de la grandísima vergas Tenga, tío Tiene ese asqueroso ¿Quién es ese? Ese, ese Se cae un camperillo Vamos a dar ese ¿A quién le he pegado? ¿Quién es el que tiene el hecho de Tachenka? No hablan Estos callados Están todos así Es que estoy concentrada Que luego me matan Yo que estoy más muerto Vale ¿Ese eres tú? ¿Te acabas de pegar la bola? Sí Vale, vale Pues vete para atrás Cariño, escóndete Te ayudo No, por ahí no Que no te veo Aniño, huye Vete hacia las esquinas Que deis tres, eh Lo tienes delante, cariño Huye Que te matan No, te están pegando todas las bolas Vete para atrás Vete para atrás En Ángela se confía ¿Eres esta? Sí, eres esa Sí, en el túnel ¿Ese eres tú disparando con la pistola? No sé atrás Ah, yo creo que eres ese Cariño, que sepas que te quiero La buena Y soy como, ¿no? Se dice Se escucha un ruido como de una GoPro Todo el rato golpeando ¿En serio? No lo sé ¿Una GoPro? Sí, no sé No sé Si están al lado, ¿no? Este trato de autobisco, tú A ver Esto al final es pillar el truco Como te toque un hijo de vergas De eso te dijo el hielo Delante tuya Me estás muerto, tío, da igual Sea lo que sea, ¿sí? Porque no te da tiempo A poner absolutamente nada Al menos de momento Bueno, yo me he tocado antes Un hijo de hielo Y no era capaz de matar a uno Y vamos dando vueltas alrededor De un iceberg Este me parece el macheto Yo creo, el destructor Hasta que me mato, tío Muchas balas Y encima tiene super short Y nada de impacto Que vagas, tío Para mí me gusta el macheto Venga Ah, bueno, va Ay, Dios mío Ay, va ¿Pero esto qué es? Las espiras de lesión ¿Se quedan por ahí O se quitan con el diombo? No, se quedan, se quedan Se quedan, se quedan Magnífico Bueno, a ver Claro, si me toca esta mierda Pues ya me contarás Si me toca esto Contra ese papo Si no dan recompensas No sé si hubiera jugado Muchos elementos Estoy malísima A ver, sí que dan Pero es que no dan Como una cápsula, por ejemplo Por eso te digo Que si voy a ganar más Jugando partidas normales Espérate que se viene Atrás de los muros Ay, no, no Sí, sí, yo No, no Altos fuego Disparen a otro Que me dé lo baneo Que me dé lo baneo Luego voy a ver la repetición Yo creo que si te quedas Mucho tiempo quieto Te cae un rayo ¿Queréis que lo pruebes? ¿Te cae un rayo? Sí A ver si me quedo quieto A ver qué pasa, ¿vale? Ah, pues es verdad Que hay un rayo Vale, no ocurre nada Mira, está muy guapo, ¿eh? Vale, estamos allí Me van a pegar todos aquí, ¿verdad? Vale, vale Un puto humero ahí Nada Me voy, me voy, me voy Vale, está ahí, está ahí el mierdas Este ¡Qué maté, hijo del demonio! Vale, este es el hijo del demonio, ¿verdad? Vale, vale ¡Ah, sí! Ganó la rata en mundicia A ver, es que te digo El destructor está muy roto, ¿eh? Te digo, está muy roto Oh, mamá Soy un hijo de fruta Soy un nacido del hielo Está guapo, ¿eh? Ser el personaje este Voy metiendo ahí Está bien guapote, ¿verdad? Me gusta, me gusta A ver, yo lo he dicho Voy a jugar y a ver cuánto me dan Después de todo esto Porque además el evento está guapo O algo distinto y tal No es nada monótono No es nada Ay, bueno Es cosa mía, me quita 50 de vida cada impacto Me quita 50 de vida cada impacto Me quita 50 de vida Hacho, pues te digo una cosa Es que me parece una barbaridad este personaje, ¿eh? Está demasiado roto Te quita 50 de vida cada impacto, tío Mamá, eso es una barbaridad, ¿eh? ¡Túmale! ¿Y ese? ¡Acá vale! ¡Los hijos del hielo! Dice, entré mi primera partida y entré como recluta Pero eso es porque se te desconectó Volviste a conectar y tal Pero se supone que Bueno, sí que haces daño, sí Eh, Frosty ¿Todo bien? Ahí, ahí entro No, no ¿Quiénes sois? Yo, de chill ¿Dónde estás? Frosty, rata Estoy encerrado en un contenedor con lesions ¿En serio? No mientas, Raiden No mientas, que estoy por ahí corriendo Mira cómo ha salido Yo ahí no veo contenedor, ¿eh? No, es que no se vaya rata Vale, gente Vamos a acabar por aquí este videito Lo he dicho, las animaciones están guapas, ¿eh? Ya podrían meter esto Para el juego La verdad Para todos, ¿eh? Esta animación de élite así final y tal Modaría mucho Vale, vamos a ver las chapitas que nos han dado Una mierda, me imagino Oh, no he quedado la última 150 Bueno, me han dado 150 horas Son 300 en total, bueno Bueno, es que es poco igualmente Y esto Esto sí que es muy poco, tío Es que de normal Una partida normal Te dan el doble de ambos Pero bueno Amigos, os pido por aquí el videito Lo tendréis ahora Bueno, vosotros en YouTube Y estaremos, seguiremos en directo ¿Vale? Así que hasta ahora, maquinais Por supuesto Like arriba Y suscríbanse Que vamos muy bien este mes Pienes aquí, hombre Decid adiós o algo Adiós, adiós Vaya gente, vaya gente ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo